La Policía Nacional en Sucre, mediante labores realizadas por parte de las patrullas del Cuadrante en el barrio Alto Prado de Corozal, logró la captura en flagrancia de Julio Antonio Beltrán López, de 49 años de edad, momentos en que había hurtado al parecer una motocicleta marca Boxer de placas LDA42D color negro, propiedad de José Rafael Villadiego Jiménez, de 46 años de edad. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, sindicado del presunto delito de hurto. De acuerdo con la información de las autoridades, está por definirse su situación. Al momento de la captura, la comunidad rodeó al capturado y por poco lo lincha. La Policía Nacional evitó que esto sucediera.